Desde el Partido Socialista exigimos al alcalde de Almería una actuación urgente en el mercado central para frenar su deterioro ante los años de abandono del Partido Popular. Hace nueve meses realizamos una serie de peticiones de mantenimiento y el alcalde no ha movido un dedo para resolverlas. Hay cosas que no tienen explicación y queremos que se solucionen cuanto antes. Queremos que se resuelva el problema de acumulación de agua sucia en la zona de la pescadería. En este mismo lugar, que se resuelva el problema de mal olor en las arquetas, que se arreglen las goteras y fugas de frío y agua de las cámaras frigoríficas del sótano. ¿Qué imagen estamos dando al turismo cuando no se cambian los cristales rotos ni se arreglan las escaleras de acceso al mercado central? Además, comerciantes y usuarios se quejan de la falta de vigilancia en general. Sabemos que al alcalde no le preocupan los mercados municipales. Por eso los socialistas le exigimos que se tome en serio el mantenimiento de estos espacios municipales que el ayuntamiento tiene la obligación de conservar.